Hola, ¿qué tal querido público? Feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos parcialmente, nublados podríamos estar experimentando lluvias intermitentes en el transcurso del día, así que tengan esto muy pendiente si se dirigen a hacer cualquier tipo de actividad afuera. El día de hoy tenemos temperaturas en el rango medio de los 70, así que disfruten por ahora 76 grados para ustedes en Conérico con mínimas de 63 y un 30% de probabilidad de precipitación y muy bajita, 77 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 72, 78 para Nueva York con mínimas de 64. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 46%, vientos que ingresan a nuestra área trayendo esas temperaturas agradables desde el norte de 7 millas por hora. Mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 51 con una humedad relativa en un 67% vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste dirección noroeste de 7 millas por hora. Muy suaves y variables, la probabilidad de precipitaciones desciende en un 20%, así que disfruten y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. ¡Suscríbete al canal!